Vamos a empezar entonces con la barricada a la embajadora de Bolivia en España. ¿Dónde te vas a sentar, Nardi? Por favor, aquí, para que podamos salir. Bueno, a ver qué se la ve. No, 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 gracias. Agüita. Con agüita me quedo bien. Acabamos de terminar la rendición de cuentas pública. Estamos acomodando un poquito la cámara para poder empezar. Si me lo abre el agüita, por favor, joven. Bueno, estamos con Nardi Sucso. Yo pregunto a Nardi, ¿prefieres que te tutees y prefieres que te usted? También no tengo ningún problema, porque esa susceptibilidad, el respeto, si quieres que te usted, con mucho gusto. La primera cosa, María, más allá de ser yo la embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia, tú y yo somos amigas. Bueno, mira, yo no he venido como amiga, no he venido a visitarte. He venido como, digamos, una mujer que estoy al servicio de la gente. Empezaremos. 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 Entonces, Nardi, primera pregunta. ¿Cuáles crees tú que son los tres problemas principales de la comunidad boliviana en España? Yo lo que creo principalmente que es el tema de la falta de comprensión de lo que significa ser mujer boliviana aquí. La mujer boliviana, yo hablo más de las mujeres porque veo que hay más problemas en Bolivia. Tienen dificultades, por supuesto, por ejemplo, cuando las mujeres vienen aquí, muchas vienen dejando a los hijos en Bolivia, o bien, si los traen, los tienen que dejar, en fin, para cuidar a otros niños. Esa es una gran dificultad que no se la comprende y eso es a lo que las mujeres quisieran que no hubiera, ¿no? Un tema de racismo. Hay racismo aquí, ¿no? Entonces, ese es un tema que no solo, por supuesto, las mujeres, sino toda la comunidad boliviana sufre este tema, ¿no? ¿Un tercer problema? Un tercer problema es el de estar tan lejos de la familia. Es el de estar tan lejos de lo que ellas, por supuesto, ellas y ellos también quisieran tener cerca. ¿Cuántos bolivianos y bolivianas hay en España? Mira, hay aproximadamente 120 mil bolivianos y bolivianas, eso es lo que se tiene, digamos, sin embargo, yo considero que incluso hay muchos más que ya tienen doble nacionalidad y que por lo tanto no, muchos no se hacen registrar, aunque sí van a hacer sus trámites a los consulados porque necesitan de todas maneras. En esos 120 mil que están todavía como bolivianos y bolivianas, ¿a qué se dedican? Bueno, ¿cuáles son los… porque esto es importante que Bolivia entienda? ¿A qué venimos los bolivianos y bolivianas a España? Tanto que glorifican la hispanidad, no sé qué. ¿A qué se dedican por rubros y qué fuente real de información tienes tú? Mira, sobre todo, bueno, no existe una estadística y yo creo que… O sea, no la has hecho, no hay un informe. Es que eso no me corresponde a mí. Vamos a ver qué te corresponde. Pero no hay un informe, o sea, el Estado boliviano no lo ha hecho. O sea, si tú te vas a responder yo… No, te pregunto, no lo has hecho. Déjame, es que yo no hago estadísticas. Podrías hacer un estudio de los bolivianos y las bolivianas en España. Si me permites, para que… no solo responderte a ti, sino a tus oyentes. Lo que nos interesa es el público. Te cuento que no tenías nadie en las redes en tu transmisión. Tú me vas a ayudar a que haya… No, no he venido a ayudar. He venido a estar al servicio de la gente. No seas, no tienes que tener conmigo. No, estoy peleando contigo, te lo digo claramente. Muy bien, pues, perfecto, ya está bien. Mira, lo que sí hay, hay una gran cantidad en la agricultura. Un otro sector también donde tenemos un porcentaje importante… A ver, en la agricultura, vamos a decir que, como cosechadoras, ilegales… No, no, no. A tiempo parcial, ¿o a qué te refieres? Los 120 mil de los que te estoy hablando son de los que ya tienen todos los documentos. ¿Y entonces en la agricultura haciendo qué? La agricultura, como cosechadoras, te voy a decir, por ejemplo… A ver, como cosechadoras temporarias. No necesariamente. Mira, hay mujeres… La cosecha siempre es temporal. Por favor, hay mujeres y varones que se dedican a la agricultura, bolivianos, y solo un ejemplo, ojalá, si tú vinieras la próxima, sería bueno que vayas a una localidad que se llama Carchuma. Está muy cerca… Bueno, Nardi, vamos a ir, tú me vas a dar 20 minutos y yo los quiero aprovechar. Agricultura, ¿qué otro rubro? Agricultura, están en el tema también de cuidado de niños, pero un tema que no se quiere mencionar es que hay un número muy importante también de bolivianos y bolivianas profesionales que se dedican a su profesión. ¿A qué número estás hablando? ¿De qué número importante? ¿100, 200, 3 mil, 2 mil? Porque si estamos hablando de 120 mil, ¿el 10 por ciento, el 20, el 2? Yo diría, yo diría que hasta un 20 por ciento. O sea, ¿cuántas? Yo diría que… María, déjame que… Hay mujeres y hombres en este país que dirigen hospitales, hay mujeres y hombres en este país que dirigen empresas, hay mujeres y hombres en este país que también son arquitectos, son médicos, son ingenieros, son profesionales de primera calidad. Por eso, cuando a mí, yo cuando conozco un español y me dice, ah, sí, yo conozco a una boliviana y le dije a los pañales a mi hija, yo le digo, sí, pero también hay mujeres profesionales, hay varones, hay de todo. Hay mujeres profesionales… Tú tienes, estamos hablando de un 20 por ciento contra un 80 por ciento. Pero que no se los reconoce. Está bien. Pasemos a la siguiente pregunta, Nardi. A ver, yo acabo de asistir, he interrumpido la transmisión, a una desvirtuación vergonzosa de lo que es una rendición de cuentas. Lo único que has dicho es que tienes 17 mil euros mensuales para gastar, eso no es una rendición de cuentas, y has hecho una relación de actividades culturales, que es más intensa, un, un, no sé, un comedor en un cera, tiene más actividad que esto. La pregunta, ¿cuánto tienes de presupuesto anual? ¿Cuánto se va en sueldos? ¿Cuánto se va en gastos? ¿Y cuánto va a la comunidad boliviana? No, a la comunidad boliviana, ¿en qué sentido tú quieres que vaya a la comunidad? ¿Al servicio de quién estás? Estoy al servicio. ¿Cómo distribuyes tu presupuesto? Acabo de decirlo, María. No, no, ha sido una rendición de actividades culturales. Esto acabas de desvirtuar. Acabo de decir exactamente en qué se redistribuye el presupuesto. Si quieres más detalles. ¿Cuánto se queda en salarios? ¿Pero por qué tengo yo que decirte eso? Porque eso es la rendición de cuentas públicas. Saber cuánto se gasta en salarios y cuánto queda justamente para los casos graves que acontecen en la comunidad boliviana. Los casos graves que acontecen en la comunidad boliviana son atendidos por los consulados. O sea que tú estás para qué. Yo estoy aquí para las relaciones diplomáticas que se tienen entre Bolivia y España. Ya, pasemos entonces a eso. Pregunta, Nardi, ¿cuántas empresas españolas trabajan hoy en Bolivia? Hoy en Bolivia están alrededor más o menos de 50 empresas españolas. ¿Cuáles serían las más importantes? ¿Cuáles son los intereses españoles en Bolivia más importantes por orden de importancia? Están en temas de construcción, perdón. Están en temas también de, sobre todo, tienen que ver con temas de salud, de insumos de salud. Esas son las más importantes. ¿Cuáles son esas de salud? ¿Son ventas de medicamentos? ¿Cuáles son esas otras de construcción? De carreteras, de infraestructura y también en el tema de medicamentos, no solo en el tema de medicamentos, sino también en el tema fundamentalmente de infraestructura, de implementar, equipar los hospitales. Ahora, entonces, una pregunta a nivel de Estado, porque en esta agenda cultural que nos has mostrado, no hay una sola actividad de Estado. No hay una sola. Un concierto del Padre Avivaca no necesita una embajadora. O sea, realmente eso es para reírse. A nivel de Estado, ¿no has tenido ninguna actividad que sea relevante para contar? Mira, discúlpame, pero yo no te voy a permitir a ti que vengas a reírte de mi trabajo. Pero vamos a reírnos con la gente entonces. Bueno, ríete. A nivel de Estado no has tenido ni una actividad. Mira, ríete con todo lo que quieras. A nivel de Estado no has tenido ninguna actividad. Si tú escucharas, por supuesto que te entenderán. Te he escuchado pacientemente más de una hora, teniendo cosas importantes que hacer en Madrid. Bueno, anda, sigue haciendo. No, 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 porque yo me debo a la gente, Nardi. Y tú también te debes a la gente. Y tú peor, porque yo no soy funcionaria pública. Yo también. Pregunto, tú eres funcionaria pública. Yo soy servidora pública. Bueno, es la misma, ya, servidora pública. ¿Cómo servidora pública? ¿Cuántos años vienes siendo servidora pública? Yo soy servidora pública desde el 98, querida. Ahora, desde el gobierno, desde el gobierno, Debo Morales ha sido ministra, luego ha sido embajadora. Ahora, ¿no te parece que es lógico, que es útil, que es sano darle espacio a gente nueva? ¿O no hay gente nueva en tu partido? Ah, mira, eso tendrías que preguntarle al presidente. No, pero te pregunto a ti. Yo no te voy a responder, querida María. Tú me estás faltando el respeto. ¿Dónde está la parte del respeto? En la manera en la que te diriges a mí. Yo nunca te he faltado. ¿Dónde está la falta de respeto? No es una falta de respeto decirte que tú pasas de embajada en embajada, de ministerio en ministerio, sin dar oportunidad a otra gente, Nardi. Eso no es una falta de respeto. Voy a sugerir que te nombre. No necesito ni he venido a pedir cargo. No he venido a pedirte ningún favor. No he venido a pedirte cargo. La pregunta es, ¿más de 20 años no hay otra persona? Mira, puedes preguntarle eso al presidente Arce. La siguiente pregunta, ¿cuántas de las personas que trabajan en la embajada no pertenecen al partido? Puedes entrar a las páginas y ver quiénes están en el partido y quiénes no. Y tú le honras, o sea, le debes respuestas a la gente, no a mí. Vamos a leer tu rendición de cuentas, Lena. Digo, no, no, no. O sea, voy a continuar con la barricada contigo, porque he venido a hacértela a ti. He venido a hacértela a ti. No he venido yo a hablar sola. Le voy a mostrar a la gente de lo que estoy hablando. Bueno, pregunta, Nardi, ¿cuántas personas de tu embajada, de esas seis personas, no pertenecen al partido? Bueno, querida María, yo no les pido su credencial o no del partido. Entonces, ¿por qué no puedes responder esa pregunta? Yo no te puedo responder, porque yo no soy quien pide credenciales del partido, si es del partido o no es del partido. Tú estás aquí porque eres del partido, ¿verdad? Yo soy del MAS. ¿Tu gente está aquí porque es del MAS o no? Mira, yo soy del MAS. No sé quién. ¿Quién nombra a tus funcionarios? Yo no nombro a los funcionarios. Los funcionarios son designados directamente de la Cancillería. ¿Qué actividad que hayas hecho este año? ¿Nos podemos volver a sentar? No, María. ¿Por qué no te vas a sentar? ¿No se puede entrevistar a la embajadora de Bolivia? No, con mucho. Cuando yo, 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 yo toda la vida te hablo. No hay falta de respeto, Nardi. Sí, querida. Preguntar, lo que tú has hecho ahorita es una falta de respeto en esta rendición. Y yo se la voy a mostrar a la gente. Perfecto. Cuando tú vayas, salgas de aquí corriendo, pero hasta antes de que salgas corriendo. No te empujes salir corriendo. Es lo que estás haciendo. No tengo por qué salir corriendo. Yo trabajo aquí. ¿Por qué voy a salir corriendo? Bueno, Nardi, pregunta. ¿Cuánto de tu presupuesto se queda en salarios? Mira, ese presupuesto, de ese presupuesto que se queda en salarios no es ni siquiera el 30%. ¿Cuánto es el restante que se gasta en términos de dinero? Se gasta. No me digas en términos de, bueno, dices que hay 70%. ¿Cuál eres? Se gasta en, se gasta en, se gasta en, en pago de gas, luz, agua, teléfonos, comunicación, todo eso se gasta. ¿Cuánto es tu salario? Mi salario. Puedes entrar a la página de la Contraloría y ahí vas a... ¿Tienes vergüenza decirlo públicamente? Yo lo gano con mucho trabajo. Ok, entonces, ¿cuánto es tu salario, Nardi? Mi salario, tú eres... ¿Pero por qué tengo yo que decirte? No, por decírselo a la gente, que la gente sepa cuánto gana un... Señoras, entren a la página de la Contraloría. ¿Por qué no puedes decirlo? ¿Tienes vergüenza? No, ¿por qué voy a tener vergüenza? Aparte del salario, Nardi... La primera cosa, yo no robo. Aparte del salario, Nardi... Yo me lo gano con mucho trabajo. Aparte del salario, ¿cuáles son las otras prerrogativas económicas o de ventajas de un embajador o embajadora? Ninguna. Ninguna. En absoluto, ninguna. Yo me tengo que pagar absolutamente todo. Absolutamente. Yo no tengo ninguna, pero ninguna prerrogativa. En absoluto. ¿Pagas tu alquiler? Claro que sí. ¿Pagas tu transporte? Claro que sí. ¿Y ese carro que está en la puerta? Es de la embajada. Ahora mismo está... Es de la embajada. ¿Y el carro de la embajada te recoge, te lleva, te trae? No necesariamente. Aquí tengo un metro... Pero sí necesariamente. Cuando tengo que ir a una actividad oficial, por supuesto. Ahora, Nardi, de las actividades de Estado, de los intereses de España en Bolivia, ¿qué es lo que has hecho tú de importante? ¿Qué no sea el concierto del Parí en Pira y Vaca o la mañanita con los carcas? Mira, lo que se ha logrado, lo que se ha logrado... Lo que se ha logrado, ¿qué se haya hecho? Pero te estoy diciendo, pues que se ha... Además que lo he logrado, María. Es una... Es firmar un plan operativo de cooperación entre Bolivia y España de más de 100 mil euros. ¿Te parece importante? Sí, para mí me parece importante. ¿Y dónde van esos 100 mil euros? Los 100 mil euros van para saneamiento, para agua y fundamentalmente para temas que tienen que ver con salud. ¿Tú sabes cuánto saque España de Bolivia? Es que es ridículo que me digas que... O sea, si tu presupuesto es ridículo, 100 mil euros es más que ridículo. Pero María, ¿para qué me...? Por favor. Perdón, perdón, no son 100 mil, tienes toda la razón. Son 100 millones de euros que hemos conseguido para los próximos cinco años para... ¿Y por qué no figura en tu... Digo, en tu rendición de cuentas públicas eso? ¿Por qué? Que digamos que sí, parece ser importante. Porque esto lo hemos... Esta rendición tiene que ver solo con el año pasado. Este convenio lo hemos firmado en enero. Ya, no, en este año pasado. En este año pasado, ¿qué has hecho de importante? En este año pasado he trabajado precisamente para tener esa cooperación. Hemos conseguido, entre otras cosas, vacunas para el COVID. Hemos conseguido medicamentos. Las vacunas para el COVID se regalan. Se regalan, hermana, por favor. Bueno, entonces... No vengas a faltar el respeto a la inteligencia colectiva. Bueno, ya, ya. Pregunta. Pregunta, Nara. Y última, por favor, María. No, no va a ser la última. Si tú quieres salir corriendo, puedes salir corriendo. No voy a salir corriendo. Yo trabajo en esta embajada. No tengo por qué salir corriendo. ¿Cómo y en qué condiciones se van a retirar las gestoras de las pensiones en Bolivia? Que ambas son intereses españoles transnacionales introducidos por Sánchez de Lozada a la economía boliviana. ¿Cuánto crees tú que monetariamente la BBVA y la otra han sacado de Bolivia en todos estos años? Mira, con la BBVA y la otra hay un proceso arbitral que ya se ha concluido. Es lo que yo sé, por supuesto. Y no lo sé porque soy la embajadora. Lo sé porque soy boliviana. ¿No? Y todos estos temas que tienen que ver con la gestora, por supuesto que es un tema que lo tiene que ver el ministro de Economía de Bolivia. O sea, no tienes idea. No. ¿Y entonces para qué sirve una embajadora? Para hacer el concierto del Pira y Vaca. Para ir. Sí, claro. Sí. Sí, claro. Sí. Mencionabas, o sea, que no tienes idea, no te has metido, no has hecho nada en relación a lo que nos puede hacer la BBVA. Todo ese tema lo tiene, lo ve, por supuesto, el procurador del Estado. ¿Y tú no has hecho nada? Yo no tengo por qué hacer nada, María. ¿Para qué eres embajadora de Bolivia? Yo no soy para, ¿sabes qué? Hay autoridades. ¿Para qué eres embajadora de Bolivia? Bueno, pues ya sabes, ¿para qué? Ya. ¿Para qué? Pues que deme. Para organizar un concierto, sí. No necesitamos una embajada. Muy bien. Sí, Nica. Sí. Pregunta, Nardi, ¿de qué te sientes orgullosa de haber hecho en esta embajada, ya no te digo en el resto de tus funciones públicas, que a mí sí me parece vergonzoso que sigas usufructuando del Estado tantos años? Francamente, creo que es legítimo que la gente se retire y otra gente nueva, joven, tenga la oportunidad, y no que un grupito, una casta, se beneficie y se beneficie y se beneficie. Mira, yo lo que estoy haciendo y todo lo que hago, lo hago con mucha responsabilidad. ¿De qué te sientes orgullosa? ¿Qué has hecho de bueno este año? Para que tú sepas que este año lo que he logrado es precisamente lograr un acuerdo con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Universidades para que las homologaciones de títulos profesionales salgan, no en tres años, en cuatro años, como normalmente salen, sea máximo, un máximo de seis meses. Porque hay muchos bolivianos y bolivianas profesionales que vienen a buscar su trabajo aquí y que no pueden hacerlo porque no tienen la homologación de su título. ¿Cuándo se va a concretar eso? Estoy a la espera, María, fundamentalmente, del criterio y de la aprobación del CUV en Bolivia. Una vez que el CUV nos devuelva, nosotros ya podremos dar a ejecución esto. ¿Qué otra gestión te parece importante y que has omitido? Porque a mí todo lo que has leído me ha parecido vergonzoso, infantil, no sé, francamente pueril, sin ninguna trascendencia. Y no te estoy entendiendo. ¿Qué quieres? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa interesante has hecho? Bueno, ¿te parece poco cien millones de euros? ¿Te parece poco el tema de la homologación de títulos? ¿Te parece muy poco? Mira, lo de los cien millones de euros no creo que sea tu gestión. Querida, eso lo hemos trabajado, lo he trabajado yo fundamentalmente con las autoridades aquí de España. Por un mandato, por supuesto, de la cancillería, no porque se me ocurrió a mí. Bueno, digamos que vamos a dar el beneficio de la duda. ¿Nos puedes dar documentación al respecto para saber quién va a manejar esos millones? ¿Dónde van a estar? Porque esa es política de la ESID hace mucho tiempo. Saneamiento y agua, lamentablemente no es política del Estado boliviano, pero sí de la ESID. Puedes entrar a la página de la ESID y puedes entrar a la página del Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia. Mencionabas que el racismo es un problema grave en España. Lo dicen todas nuestras connacionales. ¿Qué has hecho al respecto? Muchísimas reuniones con las autoridades españolas. ¿Ninguna figura en tu registro de acción? No sé si tú has escuchado, pero yo he dicho, es un resumen, es algo muy general, ¿no? Punto. Pero que lo has preparado como para que nadie te escuche, tal cual. ¿Qué has hecho respecto al problema del racismo? Bueno, respecto al problema del racismo, he tenido muchas reuniones y muchas específicas con el secretario de Estado para Iberoamérica, con quien, por supuesto, hemos tratado estos temas que tienen que ver con políticas públicas en ese tema. Más allá de las reuniones, ¿con qué resultado? No dependen de mí, querida. Esto es el Estado español. Pero ¿cuál es la propuesta que les has hecho? La propuesta que he hecho es que se pueda difundir y que se pueda, sobre todo, cuando haya una denuncia de este tipo, tener una respuesta inmediata. ¿Tú has recibido alguna denuncia por caso de racismo? No, yo no recibo denuncias, las reciben los cónsules. Pero sí, claro, me las... ¿Han recibido en el consulado alguna denuncia por racismo? Han recibido denuncias. ¿Y has hecho algo al respecto? Exacto. Esa es la razón por la cual he buscado estas reuniones. Bueno, más allá de las reuniones, ¿qué has hecho? María, yo no hago las políticas públicas de España. No, no sé las políticas públicas de España, pero aquí estás pagada por el pueblo boliviano. No estás pagada por tu presidente ni por tu amiguito Morales. Estás pagada por los bolivianos y las bolivianas. Yo he sido muy condescendiente contigo. No has sido muy condescendiente. No has sido muy condescendiente. He sido muy educada. Ha sido muy cínica y muy prepotente. Muy educada contigo. Bueno, pero yo quisiera continuar hablando contigo. No, porque ya hemos terminado, María. Yo no he terminado. Quisiera saber, me han llegado algunas quejas, que se ha cambiado personal. ¿Qué, cómo se maneja el acceso del personal a tu embajada? No lo designo yo. Eso lo designa directamente la Cancillería. Yo no tengo aquí a nadie que haya conocido o que, en absoluto. A mí me llega, persona. Tú no has cambiado de persona. Nadie. No tengo por qué hacerlo. No puedo. Pero, ¿cuál es tu posición, porque estando en Europa puedes darte cuenta, eso espero, yo supongo, también puede no suceder, lo grave que es la situación de lo que está pasando en Irán. ¿Cuál es tu posición sobre las graves declaraciones de la ex-eneferista embajadora de Bolivia en Irán que hemos pedido su cambio? De respaldo a un régimen misógino que ha asesinado a una joven. Bueno, mira María, yo por mi calidad de embajadora no te puedo hacer una declaración, pero sí te tengo que decir que yo, sobre todo, defenderé los derechos de las mujeres. ¿Qué derechos de las mujeres? Ustedes se llenan la boca y no hacen nada. Si no hacen ni una declaración, quiere decir que no eres capaz de hacer absolutamente nada. En los casos de las bolivianas hemos tenido fin de año, ¿con cuántos feminicidios de bolivianas en España? Mira, aquí hay, por supuesto, feminicidios de bolivianas, sin embargo, no tengo que lamentar que sea un número que nos pueda llamar la atención como lo que pasa lamentablemente en nuestro país. No pasa lamentablemente, pasa por inacción del gobierno, de tu gobierno, pasa por responsabilidad estatal. ¿Qué has hecho? ¿Cuántas mujeres han sido asesinadas en España? Bolivianas. Bueno, yo no tengo que hacerlo, yo no soy ministerio público. ¿Qué has hecho? Ah, ¿entonces no eres ministerio público? Apagas la tele y te vas a tu cóctel. ¿Qué cóctel? ¿Papá, pues qué dices? ¿No eres ministerio público? ¿No haces políticas públicas? ¿Para qué sirve? Yo no hago políticas públicas para España. Si este es tu informe del año, no necesitamos embajada de Bolivianas. ¡Cerrá la embajada! No, pregunta, Nardi, ¿qué has hecho en los casos de feminicidio? En los casos de feminicidio nosotros actuamos acompañando a la víctima a través de los cónsules. O sea, ¿qué consulado? ¿Tú no has hecho nada? Yo tengo que ver con los consulados, querida. Así que yo tengo que decir, ver que el cónsul cumpla su labor. Ya, entonces, cuéntame qué ha hecho el consulado. ¿Y cuántos feminicidios han sido? Hacer el seguimiento. Bueno, María, lo siento mucho, pero ya de verdad esto llegó a su límite. Gracias. Si se van al disurso de su oficina, yo me voy a quedar aquí a mostrarles la rendición de cuentas totalmente desvirtuada. Aquí no hay ni un número. Audiencia de rendición de cuentas pública, final gestión dos mil veintidós. Una definición de qué es la rendición de cuentas, el marco legal, funciones, atribuciones de la embajada, que son puras generalidades, estructura de la misión diplomática, misión y visión de la embajada, que es el POA, pero no dice cuánto es el POA. No sabemos, tiene para pagar alquiler, tiene para pagar gastos, tiene para pagar luz, pero no sabemos cuánto es el POA. No hay ni una cifra. Relaciones bilaterales, ni una sola palabra mínimamente importante sobre realmente las relaciones bilaterales. Relaciones bilaterales, visitas de autoridades, visitas de autoridades bolivianas, relaciones multilaterales, y aquí vamos a las actividades estrella. La actividad con la colectividad, la cultura, el turismo, la transparencia y la cultura y turismo repetido. Actividades con la colectividad, vamos a hacer lo siguiente. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho actividades con la colectividad. Quiere decir que esta señora embajadora tiene una actividad por mes, con suerte. Pero vamos a escuchar las tonterías de actividades. Que estoy leyendo. Realización de un encuentro de mujeres en conmemoración del 8 de marzo. Sus amigas. Acto de celebración del Día del Padre Boliviano. Celebración del Día del Mar Boliviano. Reunión con la colectividad boliviana en Murcia. Celebración y encuentro de la colectividad boliviana para el 6 de agosto. Conversación por el Día de la Mujer Boliviana. Francamente, tonterías. Seguimos. Vamos a las de cultura y turismo. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece actividades de cultura y turismo. Quiere decir un promedio de una al mes. Una al mes. Vamos a leer solamente unas cuantas. Asistencia al Festival de Cine de Málaga. O sea, les hemos de pagar su pasaje y que vayan a ver un festival de cine. ¿Para qué miércoles sirve eso? Una, dos, tres. Organización del concierto del cantautor Willy Claure. Debe ser su amigo de la Nardi. Yo no tengo nada contra el Willy, pero francamente. Una, dos, tres. Coordinación con el Ayuntamiento de Madrid para la iluminación de la fuente de Sibeles con los colores de la bandera. Para esta hora cívica no necesitamos una embajada de Bolivia en España. Y no me digan que es un problema de exageración. Aquí está. El techo presupuestario de la gestión ascendió a 204 mil euros, 17 mil mensuales. Recursos con los que se cubren los pagos a los servicios básicos. Una de las gestiones trascendentales fue la decisión de acercar las oficinas de esta embajada a los ciudadanos. Francamente, en esta puerilidad, en esta más llamada rendición de cuentas pública, lo que hay es una visión totalmente infantil, totalmente, bueno, no insultaré a los niños y las niñas, totalmente banal de lo que es una función diplomática. Hacer cuatro reuniones locas para una población que tiene graves problemas sociales, problemas de documentación, problemas de injusticia social, problemas de racismo, problemas, por ejemplo, ¿por qué Bolivia tiene que sacar visado para España? ¿Ustedes saben lo difícil que es sacar un visado? ¿Qué gestión ha hecho esta embajadora para que Bolivia deje de tener que sacar visado? Ninguna, que yo sepa. Ha salido corriendo. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de sus funcionarios. Es probable que no quieran, pero vamos a intentarlo.